Hola, estamos acá con el compa El Choco y queríamos preguntarle cómo vivió ese 4 de abril, qué recuerda de esa represión y de esa gran lucha. Bueno, nosotros estamos en el piquete de avenida y la ruta, al frente de la ENED. Bueno, todos escuchando la radio, porque creo que estaba la radio permanentemente. Lo que te marcó fue... Sí, sí, esa escena es la que... Después del resto, bueno, hay material de sobra para mirar o leer, pero en lo personal eso es a mí lo que más me... Y que ahora con todo esto, digamos que empieza el juicio, la necesidad de que Sovich en algún momento lo podamos sentar, ¿qué dirías a estas nuevas generaciones de docentes que no han vivido esta lucha? De ese Carlos que luchaba por salario. No sé, yo creo que es complejo, cada uno tiene sus luchas, digamos, adquiridas y otras en las que estuvo. Me parece que hay que renovar la información y volver a cargar, digamos, de contenido a todo esto, que hay gente que ahora es muy nueva, que era muy chica en ese momento, que ha trabajado, que están trabajando ahora, que han ingresado al sistema, que la verdad no tienen ni idea alguno. Así que sería hacer como una... Recabar información y presentarla de nuevo, ¿no? Porque nosotros por ahí que estábamos en ese momento, ya venimos como avanzando, avanzando, avanzando en lo que se habla acá, en lo que debaten los sindicatos, pero hay gente atrás que no... La verdad queda muy descolgada, ¿viste? Queda muy descolgada. Bien, bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes.